Es un libro de tu vida que cuenta al final, ¿lo leerías? Sí. Yo aguantaría saber qué pasa. No, no, ansiedad al 100%. No, no, lo re leería. Si no me digas dónde está el libro, porque lo voy a ver. Lo voy a leer. O sea, lo voy a leer. Igual no me molestaría saberlo tampoco, ¿eh? Y por ejemplo, ¿en 5 años? ¿Dónde te ves parada? Ya con disco, con... En 5 años, espero... No, ¿qué hijo? No sé, pero... ¡Venticado mental! ¡Venticado mental! ¡Venticado mental! ¡No sé, pero todo puede suceder! Este, no, no. En 5 años, la verdad que me encantaría estar... No sé, bien qué decirte. Un poco todo lo de ahora, que siga... Multiplicado. Multiplicado. Y me encantaría estar estudiando afuera. Tengo muchas ganas de que eso me suceda. Así que... Ojo Nueva York. Ojo Roma. Ojo Nueva York. Ojo Roma, ojo todo. Por ejemplo, el sueño más cercano que tenés... ¡No! ¡No te vas a causar! ¡No te vas a causar! ¡No te vas a causar! ¡Dame la vacanza! ¡Acá está 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 la vacanza! ¡Estamos esperando! ¡Más! ¿Y eso me lo puedo poner? ¡Ditos preparados! ¡Luces! ¡Acá! ¡Muy bien! ¡Llega el momento! ¡Que todos estamos esperando! La intimidad. Se genera un momento íntimo. Mira gente, te vamos a explicar. Ahora la entrevista pasa a otro nivel. O sea, ahora vamos a hacer preguntas... Un ping pong más rápido. O sea, no puedes pensar tanto. No puedo pensar. Y Más Intimido Más Intimidad Más Intimidad Luz está apagada Esto es muy fuerte Me quiero ir No, no, tranqui Las preguntas son tranqui Voy a empezar ¿Están listos? Dale ¿Y no? ¿Quiénes son tus dos mejores amigos? Ay, no tengo más, chicos Ah, ya, ya, dos Lizardo, Fede y Sebas No, esos son tres Nico Torca, Nico Torca Nico Torca ¿Qué haces Nico Torca y F? ¿Qué haces cuando te clavan el visto? Me enojo Muy bien Un amor imposible Tomás Fonsi Algo que no puede faltar en tu cartera Perfume Algo que te ponga de mal humor La gente complicada Algo que te pone feliz Mis amigos Una manía Comer chupetín Un defecto Soy muy sensible Demasiado Una virtud Divertida No sé si soy divertida Rápido Compañera Muy bien Una frase o palabra que uses mucho, mucho Bajo al infierno a buscar Y subo de nuevo para reflexionar La última persona A la que vos Le clavaste el visto Mi mamá Una persona que no puede faltar en una salida Chofi Una canción favorita Una canción favorita En este momento Let me love you De Ariana Grande Un actor favorito Johnny Una actividad favorita Pitar en este momento Una actividad que no te van a deshacer Gimnasia El mejor regalo de cumpleaños Un libro enorme que tengo de la biografía de Audrey Hepburn Sushi Guasado Último chafé de Ángela Sushi Guasado No, es algo de la verdad 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 Supero Ay, qué bueno Supero De nuevo No, todavía no Todavía no No, todavía no Veníamos Mientras nos vamos a poner por el patapumpe Te cuento que Jenny es la nueva Contalo vos Jenny Que lo contás mucho mejor Es así Va a salir la nueva película de Alicia en el País de las Marillas Que se llama Alicia a través del espejo Peliculón Actorazos Y acá en Argentina Hace una producción de Disney Con algunos actores ¿En serio? ¿Qué es lo que está pegando? La inspirada de la película Que está Mariano Martínez Nazareno Casero Dos actrices mexicanas Sí, tremendo ¡Felicitaciones! ¡Internacional! Vamos a ver Estamos en el back de Alice Tras del espejo Así que estoy muy emocionada Por ver qué onda Bueno, estamos acá con Mariano Martínez En realidad con el sombrerero Pero bueno Sombrerero, Mariano Es más o menos lo mismo Casi lo mismo Yo me he visto casi así Para salir Bueno, esta la verdad Es una experiencia muy diferente A lo que yo he hecho O sea, jamás había hecho algo así Y la verdad es que está padrísimo Los disfraces El lugar está increíble Hablemos de tu espalio Un segundo Obsérvenlo Es una cosa Un aplauso Pero es muy lindo Sí, me estoy divirtiendo mucho Está buenísimo La producción El querer inspirarse en esta peli Que está muy buena y divertida Me gustó eso Acabo de inventar un juego Y sí, contestamos las dos Lo mismo ahora Vamos a ser amigas Es como que vamos subiendo de nivel Gusto de grado favorito Chocolates Estamos bien Integrante favorito de One Direction Harry Styles Sí Harry Styles Somos mejores amigas Somos amigas oficialmente Ok Tu tatuaje ¿Qué significa para vos El tatuaje nuevo que te hiciste? Los dos nuevos tatuajes? Sí Y vivir el ahora Amor Porque amor Cree en el amor En todo sentido Sí, en todo sentido La mariposa es porque Evolucionar y ser Diferente Ser el ser que somos Si pudieras volver el tiempo atrás ¿A qué momento virías y por qué? Diría de vuelta en la secundaria Yo volvería a estar con mi familia en Disneylandia porque yo creo que es un lugar mágico Tengo unas preguntas de las fans Bueno, la primera que viene de Vivo por Martínez pregunta ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Esto de ser alguien diferente todo el tiempo, de jugar Mariano Fittini pregunta ¿Qué sentís cada vez que abrazas a una fan? Mucho amor De CoraJay1 pregunta ¿Tenés algún proyecto de ensueño o reto actoral que te gustaría encarar en el futuro? Compré una obra de teatro y la quiero interpretar el año que viene y la quiero producir también Y eso es un gran desafío que tengo como actor y como productor